Música En Funza, Cundinamarca se llevó a cabo la cuarta elección de Contralores Escolares con el propósito de incentivar el liderazgo y la responsabilidad social en los jóvenes del municipio. Me encuentro con la Secretaria General de la Contraloría de Cundinamarca quien nos va a explicar un poquito más acerca de este tema. Estamos iniciando una jornada bien bonita que es la jornada de los Contralores Escolares. Si bien es cierto, nosotros tenemos nuestro Contralor de Cundinamarca, el doctor Ricardo López, quien ha hecho un trabajo bien importante en el departamento, donde auditamos los 115 municipios de Cundinamarca. Estamos haciendo un trabajo con todos los Contraloritos, donde ellos son los que van a hacer vebrías, van a auditar su municipio, van a estar pendientes. Y esto lo hacemos con los estudiantes de cada municipio, de cada institución, de cada municipio del departamento. ¿Cómo preparan ustedes a estos niños para este tipo de eventos? ¿Cuánto tiempo dura el periodo de ellos? ¿Qué actividades realizan? ¿Y cómo lo alternan también con sus colegios para poder cumplir ambas actividades? Bueno, eso tiene un periodo, el periodo escolar. Es decir, que a principio de año hoy vamos a hacer la capacitación de ellos. Hoy reciben su camiseta, sus instrucciones, su material didáctico que van a tener, su trabajo, su orientación. Y están terminando más o menos septiembre, noviembre, cuando termina la época escolar. Bueno, y me encuentro con el rector de la institución educativa departamental. A través de la ordenanza 182 se creó la figura del Contralor Estudiantil, que es una institución que ayuda al control y la vigilancia. Claro que sí se les da la oportunidad a los chicos para participar más en ese proceso democrático. Ellos ya están entendiendo que deben hacerse parte del control fiscal y así lo estamos haciendo en el colegio. Bueno, y me encuentro con el personero municipal, Brian Amaya, quien me va a contar cómo es la participación de su entidad a cargo en este evento. Somos invitados con la Contraloría. De igual manera, nos interesa mucho todo el tema de los Contralores Estudiantiles, porque es una forma para que los jóvenes se involucren con las decisiones y los proyectos que realiza el municipio y para que ellos también se comprometan a hacer un control desde la órbita estudiantil.